Bien, vamos a dar inicio a lo que es este primer panel de conversación titulado Experiencias Internacionales en Contextos de Reforma Institucional. De este panel van a participar la Directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación de México, señora Claudia López Iglesias, la Docente y Coordinadora de la Carrera Profesional de Archivística y Gestión Documental de la Universidad Católica de Sede Sapiense de Perú, señora Aida Luz Mendoza, y la Directora de Planificación y Desarrollo del Archivo General de la Nación de República Dominicana, señora Marisol Mesa León. Quien estará a cargo de la moderación de este panel es el Presidente de la Asociación de Archiveros de Chile, don Eugenio Bustos Rus. Les damos a los cuatro la bienvenida y los dejamos. En el desarrollo de este primer panel titulado Experiencias Internacionales en Contextos de Reforma Institucional. A los cuatro, bienvenidos. Gracias. Se escuche, sí. Buenos días a toda la audiencia que ha concurrido a este importante seminario. En el caso de los moderadores, debemos hacer una pequeña introducción del contexto de cada mesa. Por lo tanto, trataré de ser lo más breve posible para tratar de expresar el sentido de quienes estamos acá y de por qué estamos y de por qué también, por supuesto, están nuestras invitadas. Chile en este momento tiene un momento crucial en el tema archivístico, algo que se viene solventando desde hace bastante tiempo y que ha sido el despertar de actualizarnos en nuestra realidad. Ya las autoridades lo dijeron, Ema de Ramón, en forma especial, en nuestra legislación, que no tenemos una ley concreta de archivos, estamos con un decreto del año 29, con algunos artículos que han permitido la existencia del Archivo Nacional, ha permitido la conservación de nuestro patrimonio archivístico, pero que indudablemente, con el paso de los años, esto ha ido quedando en el pasado y requiere una actualización. Hay una coyuntura por un nuevo marco legal institucional y, por supuesto, que todos estamos abiertos a cooperar con este nuevo devenir que viene para los archivos. Todos los que estamos dentro del ámbito estamos uniéndonos frente a un desafío fuerte que nos tiene con interrogantes y que pensamos que este seminario va a ser base para lo que podamos ir analizando nosotros acá en Chile. Es por ello que la presencia internacional es muy importante para conocer las experiencias que han tenido otros países y también las intervenciones nacionales van a estar, obviamente, relacionadas con el desafío que tenemos. Las tres ponentes que nos acompañan acá, que ya fueron mencionadas, es para mí, bueno, un gusto volver a... es un reencuentro para mí con ellas, con las tres, que nos conocemos de otras jornadas, así que es un honor y una alegría poder presentarlas, un poquito verdugo voy a hacer porque me dicen que son 20 minutos y que hay que cumplir para que la audiencia pueda hacer preguntas, que es muy importante. Así es que va a iniciar la mesa Claudia López Iglesias, que, como se dijo, ella está en la Dirección del Sistema Nacional de Archivos de México y nos va a exponer la experiencia de su país, que también es una experiencia que se proyecta hacia toda América Latina. Así es que dejo a Claudia con su ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenos ya tardes, no sé si todavía son tardes o días. Buenos días, muchas gracias. Y ante todo, en nombre de la doctora Mercedes de Vega Armijo, directora del Archivo General de la Nación, agradezco a los organizadores de este evento por la invitación que le hicieron al país, al Archivo General de México, para permitirnos compartir de alguna manera la experiencia que estamos viviendo hoy por hoy, al igual que ustedes, con unas grandes reformas estructurales que se están dando en nuestro país y una de ellas, que es la que más nos emociona a nosotros, que tiene que ver con la materia de archivos. Siempre me gusta iniciar y sobre todo también un agradecimiento aquí a todos los presentes por este interés. Y ojalá se puedan hoy llevar un poco de las vivencias que nosotros hemos tenido, de capitalizar un poco el camino que nosotros hemos recorrido y que les sirva a ustedes, tal vez como marco de referencia, incluso hasta para no hacer ciertas, recorrer ciertos caminos y ahorrar un poco de tiempo, porque la verdad, vamos con contrarreloj derivado de que se han dado un sinfín de políticas que tienen que ver con gobernanza de la información, datos abiertos, interoperabilidad, y una serie de nuevos términos que están avasallando, de alguna manera, a la archivística y están haciendo que se rompan paradigmas para todos los que trabajamos en los archivos. Quisiera yo empezar con un epígrafe que dice que ningún pueblo puede parecer amo de su propia historia a menos que sus registros públicos hayan sido apropiadamente reunidos, cuidados y estudiados. Y esto viene a colación por el rol de los archivos en el contexto de las reformas institucionales. En las últimas décadas en México, a través de la Ley Federal de Transparencia en 2002, se ha venido solicitando que las administraciones públicas sean más eficaces, sean eficientes, sean más transparentes, que se rindan cuentas de todo lo que se hace en el ejercicio público. En este contexto, México en los últimos dos años ha tenido 11 reformas estructurales que han tenido que ver con leyes hacendarias, de educación, de energía, de transparencia, el sector energético. Y esto ha convulsionado al país y hay una frase que se dice de manera muy política que ha estado moviendo a México. Y nos guste o no, es real. Y ha estado reconvirtiendo toda la administración pública. Ha hecho ver nuevas formas de trabajo. Y, consecuentemente, con estas políticas ha habido modificaciones establecidas que se plantearon en un decreto constitucional en 2014 que adiciona y reforma el artículo 6º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y protección de datos personales, donde se prevé un sistema nacional de transparencia con la vinculación del ente rector de la archivística, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, de la Auditoría Superior de la Federación. Y también se pide expedir una ley general en materia de archivos, crear un sistema nacional de archivos, donde se haga toda la vinculación de los tres poderes de gobierno y crear un sistema anticorrupción. En este contexto, se ponen en perspectiva retos y oportunidades para el gobierno mexicano, sus instituciones, en lo que respecta al universo de los archivos, ya que con la reforma, el texto constitucional prevé contar con una entidad especializada en archivos para los tres poderes de gobierno. El Archivo General de la Nación siempre ha sido asesor de lo que es el Ejecutivo Federal y todo su marco de actuación, a pesar de que dice que está en el ámbito nacional, se ha concentrado en la administración centralizada, en el Ejecutivo. Y ahora lo que se prevé es que sea a los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, es decir, son 32 entidades federativas, 2.400 municipios, 16 delegaciones, y también extiende el marco de sujetos obligados. Y nos dice que estos sujetos obligados son todos aquellos que ejerzan recursos públicos. Estos sujetos obligados son organismos autónomos constitucionales, constitucionales, legales, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial, del Legislativo, personas físicas y personas morales. Entonces, nuestro marco de actuación será muchísimo más grande. El impacto que esto tiene nos ha hecho repensar las formas en las que ha venido trabajando el Archivo General de la Nación. Tenemos y estamos obligados dentro de esto a fortalecer la rendición de cuentas a través de la coordinación de la entidad, como ya se les había dicho, especializada en archivos, lo que es la Auditoría Federal, la Auditoría Federal, y lo que es estadística y geografía, contar con una ley general, ya lo había mencionado, en materia de archivos, y crear un sistema nacional que articule los archivos del país con normatividad y metodología homogéneas. La idea es que la normatividad sea marcada de manera centralizada y que a más amplio respeto a la autonomía de los estados se haga esta operatividad metodológica y normativa, de tal forma que se logre hacer una armonización de las leyes ya existentes. Es como querer hacer algo homogéneo dentro de la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque los niveles de avance que pueden tener los municipios, las delegaciones, los estados, no son los mismos que los que tiene la federación. Entonces, el reto que se propone y que se nos propuso desde 2014 ha sido mayúsculo, de analizar y de estudio, de consensos, de buscar a todos los actores. Y eso es un poco lo que les quiero compartir hoy. ¿Qué es lo que se está viviendo en México y cómo lo estamos afrontando? Y de aquí también, con sus experiencias y lo que hoy escuche, también nos servirá. Nosotros ya tenemos un proyecto en el Congreso, está en el Senado y estamos esperando dictaminación. Pero los procesos y toda la retroalimentación que nosotros hemos hecho en diferentes foros nacionales e internacionales para nosotros han sido muy enriquecedores. Y bueno, también en este contexto, nosotros estamos viviendo un momento coyuntural porque nunca, en ningún plan nacional de desarrollo como política pública, se había establecido la materia de archivos. Siempre habían estado otras materias. Todo lo que tiene que ver con modernización del Estado mexicano, nunca se había considerado. es como que viene de rebote y lo va arrastrando. No se ha considerado nunca y ahora esta coyuntura nos ha permitido estar dentro de las políticas públicas de la administración, estar enmarcadas en un programa que se llama Programa de Gobierno Cercano y Moderno. Que la idea es que este Programa de Gobierno Cercano y Moderno esté enfocado a resultados, a optimizar el uso de los recursos públicos, a hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Las líneas comprendidas para los archivos en el Programa de Gobierno Cercano y Moderno hablan de un entorno donde las organizaciones requieren de estar cambiando y adaptándose rápidamente a toda la demanda de la ciudadanía, de la tecnología, de los cambios sociales, políticos y económicos, por lo que se requieren modelos ágiles, sistemáticos, ordenados y eficientes para gestionar la información. Y para ello, hay una línea de acción que es la 1.7 en este programa que es parte del Plan Nacional de Desarrollo y que habla de la consolidación de los sistemas institucionales de archivo. Esto entendido para nosotros es el núcleo máximo de los sistemas de información de la Nación. ¿Por qué? Porque está en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública, que es donde se generan los servicios hacia la ciudadanía, donde se ejercen los recursos públicos y donde se desarrollan las obras principales para todo el Estado. Y aquí lo que para nosotros fue de impacto fue pertenecer a este programa y que hablaran de sistemas institucionales de archivo cuando ni siquiera los mismos servidores públicos entienden que es un sistema institucional de archivos y no es otra cosa más que el centro de información formal o informalmente reconocido. Nosotros entendemos como un sistema institucional de archivos desde las entradas hasta la salida. ¿Qué quiere decir? Que están las unidades de correspondencia, los archivos de trámite, lo que es para ustedes los archivos de gestión y para nosotros lo de concentración y en su caso archivos históricos. Y comprende también un área normativa que es la coordinación de archivos dentro de las mismas instituciones. ¿Sí? Para ello, pues los sujetos obligados o las mismas instituciones deberían entender qué es este sistema de información y cómo operan a través de instrumentos archivísticos, de un sistema unificado de clasificación, de sistemas que comprendan los archivos en papel y electrónicos, vincular los procesos institucionales con la labor archivística, una cultura archivística en los servidores públicos que no es otra cosa más que entiendan que el tema de archivos no es un tema solamente de papeles, es un tema de administración pública donde deben de estar conscientes que todo el capital intelectual de nuestro trabajo está en los papeles donde se registra la actividad diaria. La conservación de los documentos electrónicos, lo cual nos guste o no, las tecnologías de información nos están avasallando. Si bien es cierto que todavía vivimos en un mundo híbrido de papel y electrónico, se está generando una gran cantidad de documentación en objetos electrónicos que ya nace así o que se está reconvirtiendo o que se está migrando y que tenemos que atender eso antes de que sea una gran problemática. Lo que nosotros hemos observado también en esto es lo que se ha estado generando con estas tecnologías de la información en pérdida de la memoria institucional. En los últimos 30 años nos hemos dado cuenta que todo el registro documental de la administración pública donde ahí se va construyendo la historia al día a día, es como una memoria de corto, mediano y largo plazo, se ha estado perdiendo en los últimos 30 años. ¿Por qué ha quedado en computadores de los servidores públicos que no han sido respaldadas o que no ha sido resguardada apropiadamente o que no ha sido tratada por desconocimiento? ¿Qué reto enfrentamos ante todo esto? El desconocimiento de cuántos archivos existen, dónde se conservan, cómo están organizados, cuáles son sus condiciones de uso, el control y resguardo. Y teníamos que partir de ser autocríticos y de saber cuál era la situación que estábamos viviendo. Sabíamos que existe en el número de archivos históricos estatales y municipales que se han conservado y que teníamos que hacer un trabajo de fondo en los archivos administrativos, que es donde estábamos teniendo la falta de control. Porque bien o mal, pues existen los archivos históricos, ahí están y los documentos están siendo conservados de una u otra forma, se está intentando rescatar. pero qué estaba pasando con esa construcción de presente y futuro. No tenemos claro qué fue todo lo que tuvimos que hacer a este respecto, qué compromiso teníamos que implementar con todas estas políticas que se han venido gestionando de 2013 a la fecha. Implementar acciones concretas que mejoren la eficiencia gubernamental, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas mediante el establecimiento de una política de administración, de archivos y gestión documental integral. Porque generalmente cuando hablan de archivos lo que ven son documentos en papel. No nos pueden ver a las personas dedicadas a archivos como personas que también pueden interactuar con gente de tecnologías de la información. Por eso lo que yo decía anteriormente, es un gran reto y cambio de paradigma para las personas que nos dedicamos a archivos. Porque de alguna manera nos volvemos un poco entodólogos, debemos que saber de administración, pública, un poco de historia, de leyes, y ustedes mismos lo saben porque lo viven al día a día. Y tenemos ahora que incorporamos a un mundo que va de manera acelerada en tecnologías de información sin ser expertos, pero sí por lo menos conocer los entornos en que se está generando esta información. Los objetivos es diseñar una política pública para la administración y correcta gestión de documentos, no importando el soporte en que se encuentren, estableciendo directrices para implementar un marco regulatorio, técnico que dé certeza a la producción, circulación, uso, control y destino final y conservación de todos los documentos en el ámbito de una ley general. Y como les dije, no se presenta fácil porque hay que hacer homogéneos dentro de tanta disparidad. dictar las estrategias de manera coordinada con los entes normativos que permitan desarrollar una política integral de gestión de sistemas de información alineados y sobre todo con la parte de estrategia digital nacional en el marco del programa para un gobierno cercano y moderno. De alguna manera, no sé si aquí se dé, pero yo creo que pudiéramos decir que voy a hablar de un país X, no solamente de México, sino hablemos de un imaginario donde no se hablan las instituciones, se toman decisiones y parece que están desarticuladas. Una parte que a nosotros nos ha parecido muy interesante de este programa para un gobierno cercano y moderno es que todas las estrategias están concatenadas. Pero, ¿qué pasa? Que las instituciones que están por ejercer cada una en el ámbito de sus competencias, estas políticas no se conocen, no se hablan y no interactúan. Nosotros somos un organismo descentralizado, sectorizado del Ministerio Interior. Lo cual en este momento ha sido una gran discusión y ha sido un tema que de alguna forma ha estado deteniendo el proyecto de ley. ¿Por qué? Por el tema de que la sociedad civil dice que mientras sigamos dentro del Ministerio Interior va a haber un control sobre nosotros y que no vamos a poder operar de manera autónoma. Esa es la preocupación, pero también no nos pueden hacer un organismo autónomo constitucional porque esas 11 reformas estructurales ya crearon demasiados organismos autónomos y como siempre pues dejaron con la vaquita para juntarse. Allá hay una expresión que dice se junta la vaquita y es decir de los sobrantes presupuestales pues le damos al archivo. Entonces, ahorita estamos en ese sentido de que nos quieren que sigamos siendo un organismo descentralizado pero nosotros la visibilidad que tenemos y decimos ¿cómo vamos a podernos proyectar hacia otro poder como es el judicial o como es el legislativo? Entonces, son cuestiones que no son menores porque ¿cómo desde el Ejecutivo siendo un organismo descentralizado voy a poder yo darle instrucciones a otro poder? Entonces, es interesante todos los temas que hemos ido encontrando en el camino. Otra parte muy interesante también que empezamos a trabajar desde que llegó la doctora fue el censo nacional y para establecer un diagnóstico. Nosotros queríamos saber con qué nos estábamos encontrando pero lo que teníamos que hacer era formalizar ese censo. ¿Cómo? Irnos con el ente que maneja las estadísticas a nivel nacional con el Inegi y hacer que fuéramos parte de los censos de gobierno. Iniciamos en 2013 y fuimos parte de un censo de gobierno a nivel municipal y por otro lado nosotros establecimos una plataforma para identificar primero que eran 12.600 sujetos obligados con esta nueva ley. Hicimos un censo, tratamos de hacer una metodología, hicimos una recopilación de datos y qué fue lo que queríamos averiguar. El nivel estructural, el nivel normativo y el nivel documental. El nivel documental al que nosotros nos referimos y puntualizo ahí tenía que ver con si tenían instrumentos de control y consulta archivística. Si sabían lo que era un cuadro general de clasificación, una tabla de retención, un calendario de caducidades, si sabían cómo se operaba. El tema estructural era saber si tenían los espacios adecuados, si había una estructura organizativa para archivos, qué tiempo le dedicaban la gente que estaba en los archivos y la verdad que las estadísticas fueron bastante pobres porque estábamos viendo que los servidores públicos que están destinados a custodiar los archivos de trámite por lo menos le dedican menos del 40% del tiempo, si acaso un 20% al tema de los archivos de trámite. Los lugares que se tienen disponibles eran almacenes, no propiamente archivos de concentración o archivos intermedios. Tan mal no estaban los archivos históricos, pero siempre faltan los presupuestos para el mantenimiento. Una de los edificios porque generalmente los colocan en archivos que también son históricos y que el adaptarlos para que puedan funcionar como archivos también es una erogación mayor. Bueno, me voy a apurar y fue importante tener las estadísticas, los números en blanco y negro. Se establecieron mecánicas de consenso a través de foros nacionales e internacionales y pues al final el 18 de enero de este año y presentamos nuestro anteproyecto de DEL. Más o menos ya les he ido platicando, voy a avanzar un poco y qué fue lo que obtuvimos. Obtuvimos una ley con 116 artículos, tres libros y 15 transitorios. El objeto es establecer la organización y administración homogénea de los archivos en los tres órdenes de gobierno, así como las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos como eje fundamental del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Algo que quiero comentarles que tiene de particularidad esta ley es la defensa de los derechos humanos, la protección del patrimonio documental, evitar el tráfico ilícito, sanciones exprofesas para servidores públicos, que se considere en la entrega y recepción de los servidores públicos el tema de archivos, porque siempre entregamos todo lo que son bienes, pero nunca se entregan los asuntos ni los documentos para la atención de esos asuntos. se calcula un presupuesto exprofeso para los archivos regionales y una coordinación a través de un Consejo Nacional de Archivos que haga una red de archivos que contemple los tres niveles y los tres poderes. El camino ha sido muy, muy fuerte, ¿por qué? Porque desde empezar a hablar con los legisladores de un tema tan técnico y que cuando tú empiezas a hablar de archivos ellos se ponen en estado suspendido porque no entienden, pero lo que nosotros hemos tenido que transformar es ese lenguaje y decirle ¿qué pasa políticamente si tú no tienes tal documentación? Hemos tenido que ver no nada más el ámbito de la ley de archivos, hemos visto que se han visto impactadas 38 leyes, entre ellas la de responsabilidades de servidores públicos, de procedimiento administrativo, o sea, también que tiene que ver con la seguridad social, hemos creado también otros aspectos que es la formación del personal y lo que es certificación por habilidades y competencias. Otra de las ventajas que se han creado ahí es la atención a los archivos electrónicos, a lo que es el resguardo en la nube, regularlos, dar directrices para la digitalización y establecer estos nuevos mecanismos hacia la tecnología de interoperabilidad desde un punto de vista de gestión documental. Entonces, eso es lo que yo puedo compartirles en estos 20 minutos, la verdad que ha sido muy rico la experiencia que nosotros hemos vivido y todo lo que desde México podamos aportar, mandarles información, estamos muy abiertos porque estamos viviendo un momento coyuntural dentro de Latinoamérica y es muy importante que se consolide nuestra identidad latinoamericana a través de los archivos. No me resta más que invitarlos a finales de noviembre del próximo año donde el Consejo Internacional de Archivos tendrá lugar en la Ciudad de México y parece que es la primera vez que se hace en un país latinoamericano, por eso están cordialmente invitados y se estará difundiendo a través del Archivo General de Chile y de algunos otros archivos nacionales para que nos acompañen en este evento tan importante. Y entonces, señores, como archivos latinoamericanos hay que hacer ruido y hay que hacer comunidad porque eso es muy importante, hacer una gran comunidad archivística latinoamericana. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, por tu aporte y por lo que nos has traído de la experiencia en México. Hay que tener en cuenta que México al ser un país federativo es muy complicado condensar y ponerse de acuerdo porque cada estado tiene sus regulaciones, sus propios gobiernos. Es muy difícil. También el tamaño del país lleva a tener archivos con muchos documentos. Entonces, es bastante difícil manejarlo. sacando conclusiones muy breves, pienso que es importantísimo de lo que ha expuesto acá Claudia la política, los archivos como política pública, en primer lugar. Luego, la interacción de todas las instituciones, que es lo que estamos en este momento haciendo acá en Chile. y evidentemente también la normativa, la normativa en todo aspecto, o sea, tanto para los tipos de documentos, especialmente documentos electrónicos, y también la formación profesional acreditada. Serían así las primeras tres conclusiones ya a las profundas serán. También felicitar a México por el desafío que va a tener en el congreso, la conferencia anual. Estuve presente en Seúl cuando fue nominada a la sede por la doctora Mercedes de Vega, así que los poquitos latinos que habíamos ahí estábamos muy felices, los mejores augurios, lo van a hacer muy bien, la directora tiene gran empeño, y eso va a ser para Latinoamérica yo creo muy, muy significativo. Así es que gracias nuevamente. Gracias. Ya. Ok. Bueno, seguimos ahora con la segunda presentación, Aida Luz Mendoza. Aida fue directora del Archivo General de la Nación en el Perú entre 1992 a 2001 es docente, ha escrito pero muchísima, muchísima bibliografía archivística, ha participado también en el programa Interpares y es una reconocida profesional a nivel internacional, un honor tenerla nuevamente en nuestro país. La palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio, por la presentación, la generosa presentación. Mi agradecimiento a la organización por invitarme a su directora. Muchísimas gracias, la señora Emma de Ramón. Y feliz de estar nuevamente en Santiago para poder repartir con ustedes unos momentos acerca de un tema común y que queremos todos muchísimo, los archivos. En este tema quisiera referirme a la reforma institucional y la inclusión de los archivos. En mi país, en el Perú, estamos en un proceso de modernización del Estado. Pero esta modernización del Estado no solamente es en el Perú, sino en todos los países, prácticamente, y sobre todo en los países de América Latina. Los países se encuentran en procesos de modernización y por supuesto tienen que estar los documentos públicos y no siempre ocurre eso. Actualmente tenemos compromisos varios países de América Latina con organismos internacionales o con agrupaciones internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto, la OCD, también RTA, del cual es parte el país nuestro, el Perú, que es la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Pues bien, en todos estos aspectos los archivos, los documentos son cruciales, fundamentales. En una reforma del Estado, en esta famosa modernización del Estado que tenemos nosotros hace ya bastante tiempo, tenemos temas como la transparencia, el gobierno abierto, el gobierno electrónico, sistema de información y simplificación administrativa, la interoperabilidad y la política anticorrupción. En todos estos aspectos los archivos son fundamentales, son importantísimos. Sin embargo, estos temas no los maneja el Archivo General de la Nación en el Perú, sino la presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros, el año pasado, estuvimos trabajando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para la actualización de la Ley del Sistema Nacional de Archivos que data del año 1991. Pues bien, fueron los temas que estábamos tratando en la nueva ley. Por otro lado, la rendición de cuentas, rendición de cuentas documentada. Hago mucho énfasis en este caso. Se habla de la rendición de cuentas, pero yo creo que es importante mencionar siempre, cuando estamos tratando de archivos, rendición de cuentas documentada. La rendición de cuentas no es de viva voz. Tenemos que tener, todos aquellos que hemos trabajado en la función pública, sabemos, tenemos que entregar documentos. Por lo tanto, en un Sistema Nacional de Archivos es muy importante que también se considere o en las leyes de transparencia un procedimiento de rendición de cuentas, donde las autoridades políticas y los funcionarios de gobierno puedan dar a conocer la gestión realizada. Este procedimiento de transparencia debe incluir el acceso y uso a la protección de los documentos públicos, a la protección de los archivos. Ayer nada más, cuando salía para acá me enteré de un incendio que se ha producido en los almacenes del Ministerio de Salud. Ha ocurrido por estos días y posiblemente a las noticias han llegado un problema bastante crítico para un gobierno que recién empieza por asuntos de corrupción en relación con el seguro integral de salud. Hay muchos documentos por ahí, hay mucho que investigar y curiosamente se incendia el archivo de medicinas del Ministerio de Salud e inmediatamente la alerta los archiveros por Twitter, por las redes sociales. Curiosamente, cuando ocurren problemas, cuando hay que rendir cuentas se incendian los archivos. Lamentablemente. Los documentos de archivo entonces de la gestión pública son la prueba de la gestión realizada. Si rendimos cuentas tenemos que entregar documentos y esos documentos tienen que estar bien conservados en los archivos. Por lo tanto, la preocupación principal posiblemente de los archivos nacionales hoy en día es vigilar la gestión realizada, la gestión pública a través de los documentos porque son productos de esa gestión, son la evidencia de esa gestión, por lo tanto, la conservación de estos testimonios fidedignos nos van a dar como resultado una real transparencia en un gobierno democrático y una verdadera rendición de cuentas. Dicho esto, tendremos archivos históricos, patrimonio documental declarado, patrimonio documental protegido, que es una consecuencia de las primeras acciones y no cuidamos las primeras acciones tampoco vamos a tener lo segundo, no vamos a tener archivos históricos para el futuro. Los archivos públicos por lo tanto son el soporte del acceso a la información. Desde el momento que las constituciones políticas consideran el acceso a la información, los archivos son fundamentales, son importantísimos para ese acceso a la información y para la lucha contra la corrupción. Les acabo de mencionar el incendio. ¿Cómo se van a aprobar los posibles delitos? No tendremos testimonios para aprobar esos posibles delitos. La corrupción ante esta situación viene la impunidad, lamentablemente. Otro aspecto importante que las leyes de archivo deben considerar es la función sancionadora. Si no hay sanción pues tampoco se pueden proteger los archivos a cabalidad. La función sancionadora es importantísima. Hace muchos años yo trabajaba en esto de la sanción en archivos, en las leyes de archivos y por ahí alguien me dijo claro, como abogada siempre piensa en la sanción. No, no, realmente. Es que una ley declarativa no es tal, no tiene la fuerza imperativa que debe tener el imperativo jurídico si es que no se adiciona el concepto de sanción. En el Perú ha dado muy buenos resultados el reglamento de sanciones e infracciones contra el patrimonio documental de la nación. Las entidades se pusieron a trabajar y dijeron, bueno, viene el archivo general de la nación, nos observan, viene el informe, sanciones. UITs son en términos económicos porque la administración no puede poner sanción en el sentido de sanción punitiva. Sin embargo, si existe algún delito tiene que obligarse a hacer las denuncias legales correspondientes de los órganos jurisdiccionales. La ciudadanía, entonces, de acuerdo con las últimas digamos, disposiciones que se han dado en los países como la transparencia, el acceso a la información, también ya hay políticas sobre gobierno abierto con este compromiso que tenemos con la alianza para el gobierno abierto, los compromisos que los países están cumpliendo a través de sus planes de trabajo, ya la ciudadanía va conociendo, la ciudadanía va tomando, digamos, conciencia de que es su derecho y que tiene que reclamar. Por lo tanto, a las autoridades va reclamando y va exigiendo que satisfagan sus demandas de acceso a la información. La sociedad civil, la ciudadanía, las organizaciones, todos en conjunto, a través de las normas van a tener los medios para tener sus representantes y que las organizaciones gubernamentales cumplan con el acceso a la información, entreguen la información y veremos que aquí se va a producir un cambio y ese cambio viene la información, los archivos públicos, la protección de estos archivos públicos a través de las leyes pertinentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que consideramos para un sistema nacional de archivos ya en el terreno de la actualización, en el caso del Perú? Una sólida ley, ¿no?, en términos archivísticos, una legislación suficiente que comprenda todos los vacíos que en el transcurrir del tiempo lógicamente se han dado, marcar muy bien las dos líneas de competencia de un archivo nacional o de un archivo general de la nación ante un sistema nacional de archivos que es los archivos administrativos, la vigilancia de los documentos de la gestión pública y por supuesto del patrimonio documental de la nación, los archivos históricos. Por lo tanto, la legislación tiene que comprender la protección de los testimonios de la gestión pública actual y las consideraciones concernientes para la protección del patrimonio documental de la nación. Las experiencias de otros países ayudan, pero más ayuda también la captura de la realidad. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no tenemos y qué es lo que tenemos? Para responder a una realidad concreta, para poder atender lo que está faltando como legislación en nuestros países. Por supuesto que eso no obstaculiza obtener información de otros países, la legislación comparada es una herramienta muy útil para lograr leyes suficientes. Hacer un estudio comparado de legislación común, nuestros países tienen aspectos comunes que tratar legalmente en el aspecto de los archivos jurídicamente compatibles y podemos entrar a una adaptación de la norma. Adaptación de la norma y ver otras realidades, qué cosa es lo que nos sirve, qué cosa es lo útil para nosotros en el contexto jurídico de los archivos en nuestro país. Lo importante es que las normas respondan a una necesidad concreta. Luego de un diagnóstico, luego de saber qué cosa es lo que necesitamos, qué cosa es lo que queremos como archivos y qué es lo que necesitamos para un futuro en el tema de los archivos, podemos tener la información completa para comenzar a proyectar nuestra norma. Buenos días a todos. Buenas tardes ya porque pasan de las 12. Ante todo expresarle las gracias a la señora Emma de Ramón y a su colectivo por la posibilidad que me han dado de estar hoy aquí con ustedes. Quiero confesarles algo, yo no era la persona invitada a este evento, sino era mi director general. Él, por cuestiones de salud, no ha podido estar hoy con nosotros y me pidió que los representara en estos momentos. Para esto, brevemente, he tratado de recopilar o de caracterizar cuál ha sido el proceso de reformas institucionales en República Dominicana, país que me ha acogido desde hace tres años y medio y ubicar un poco las políticas de archivos en el contexto de estas reformas institucionales. Voy a hacer algo que no acostumo a hacer normalmente, voy a leer lo más rapidito que pueda esta exposición para dar espacio a algunas palabras que mi director estimó necesarias para el día de hoy. en realidad, yo considero que la experiencia dominicana, independientemente de que no difiere mucho del resto de las experiencias anteriores en otros tiempos, afortunadamente en estos momentos es diferente. Yo creo que una de las cosas que determinó que se invitara a mi director general en el día de hoy por parte de la señora Emma de Ramón era justamente la posibilidad que tuvo de ver cómo se comporta el sistema nacional de archivos en República Dominicana y el apoyo que recibe de las instituciones del Estado y la voluntad política que hay en el país para el reforzamiento de nuestras instituciones. Entonces, empezaré diciéndole que las reformas para la modernización de la sociedad dominicana tuvieron lugar entre la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Justamente en el año 1996 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado ascendida cuatro años después al rasgo del Consejo Nacional de Reforma del Estado considerada un instrumento propulsor de transformaciones estatales en momentos en que se propugnaba por adecuar las estructuras de la sociedad y su funcionamiento a los avances de la sociedad de la información y la era del conocimiento de la posmodernidad y la globalización. Estas reformas llegan a su punto máximo en 1999 cuando el índice sobrepasa el promedio regional. Como todo proceso de transformación tuvo sus avances y retrocesos que dan cuenta de que las reformas son procesos políticos, traumáticos y costosos, no lineales, más cuando es determinante la cultura gerencial pública y donde cada cuatro años se producen cambios de gobierno con situaciones que ponen desrelieve la necesidad de un Estado que rinda mayor calidad en los servicios y transparencia en su gestión capaz de asumir los retos de la democracia, gobernabilidad, pobreza, seguridad ciudadana, narcotráfico, desigualdades de género y corrupción. Según informe de 2007 del entonces Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo del país, los resultados de los 90 en cuanto a reformas se traducen en un control de la tasa de inflación de cerca de un 60% en la década de los 80 a un 7,4% en la generación de empleos donde la tasa de desempleo bajó de 23% a un 13% en reformas constitucionales que obligan a la alternancia política en un incremento del gasto social y en una disminución de la deuda externa por citar algunos. En este sentido, el país se hizo más competitivo donde la fuente de crecimiento fue la productividad por encima del capital y la mano de obra. Sin embargo, no hubo grandes avances en el mejoramiento de la transparencia de la gestión pública y en la profesionalización del servicio público. Ya durante el año, el periodo de 2000 a 2004, la tendencia fue el estancamiento y reversión de procesos de reforma muy vinculados a la creación de escenarios de mayor estabilidad y crecimiento y que se caracterizan entre otros aspectos por un mejor desempeño institucional y calidad en las políticas públicas. La nueva oleada de reformas se produce entonces a partir del año 2004 a fin de enfrentar la crisis económica donde se definen objetivos para crecer en este sentido, pero también para reducir la pobreza a través de la generación de riquezas, crear un marco jurídico e institucional adecuado que generara transparencia y desarrollara un ambiente político de libertades y participación con el fin de mejorar los indicadores de gobernabilidad y de competitividad y lograr la cohesión social, las reformas se dirigen a un proceso de modernización de la gestión pública liderado por un programa de gobierno electrónico para digitalizar las operaciones, así como a impulsar la innovación y el cambio, profundizar en el tema de la transparencia y rendición de cuentas por la vía del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, crear espacios institucionales de participación de la ciudadanía a fin de fortalecer la sociedad civil, profundizar la reforma en las políticas sociales para proporcionar mayores niveles de cobertura y calidad en los servicios sociales, creando las oportunidades para la construcción de una verdadera ciudadanía y dotar al país de una constitución moderna. Su alcance fue más allá de los objetivos de la eficiencia, implicaba la creación de condiciones que facilitaran el buen gobierno. En tal sentido, como el desarrollo y la modernización reforma del Estado descansan sobre una fundamental dimensión institucional, pues su rol no se limita a factores de producción e infraestructura, sino a la capacidad de estas para hacer frente a riesgos de decisiones arbitrarias a través de normas y procedimientos para reducir la incertidumbre, la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana hasta el 2030, surgida de la necesidad de imprimir un cambio en el modelo de desarrollo, define el país que desean tener los dominicanos para el año 2030 a través de la determinación de objetivos, políticas y metas para lograrlo. En lo que respecta a los archivos, sus capacidades se enmarcan directamente en el eje 1 que persigue estructurar una administración pública eficiente que actúe con ética y transparencia orientada a la obtención de resultados al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional, donde los archivos se convierten en instrumentos de esa transparencia en la gestión de la administración con información organizada y accesible para la toma de decisiones oportunas y para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos en cualquiera de las etapas del ciclo vital de los documentos. Y se corresponde también con el eje número 2 que procura una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, específicamente en el objetivo general 2.6 cultura e identidad nacional en un mundo global que enmarca las políticas culturales que se dirigen a fortalecer los sentimientos de identidad y pertenencia. Justamente en ese objetivo número 2.61 de dicha estrategia se plantea recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global. Es así que se enfatiza en la necesidad de insertar a los archivos en una estructura organizativa acuerden con la propia modernización de otras instancias reguladoras del proceso administrativo, tales como las áreas de planeación, programación, organización, control y evaluación de la administración pública. Por lo cual, los indicadores previstos en los planes trienales a partir de entonces responden a retos que van más allá de la perspectiva patrimonial y hacen énfasis en el valor de la información de los archivos como recurso vital para la administración, para la gestión administrativa y en el fortalecimiento de la función social de ese patrimonio al disponerlo para su conocimiento y apropiación. De esta manera, todos los planes estratégicos y operativos del Archivo General de la Nación se concretan en acciones directas dirigidas a garantizar la conservación, disponibilidad y accesibilidad del patrimonio documental que atesora la institución al rescate del acervo documental y bibliográfico y a emprender iniciativas que redundan en el mejoramiento de los procesos, sobre todo de aquellos que regularizan y normalizan el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y a la formación de una conciencia y una cultura archivística que va desde los beneficios que brinda un conjunto organizado de documentos al funcionamiento de las instituciones hasta las aportaciones de los archivos a la vida cultural, social y política del país y a la garantía de un Estado más eficiente y competitivo. Enmarcados en esa Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación número 318 del 68, las políticas de archivo en República Dominicana se proyectan en base a la promoción de ese patrimonio como memoria colectiva, en garantizar el acceso a la información, a la optimización de los servicios al ciudadano y a la consolidación de un Estado eficiente y transparente por medio de sistemas institucionales más organizados. Como parte de la producción de normas que regulan la vida social y que se generan en la primera década del 2000, se promulga la Ley General del Sistema Nacional de Archivos 48108 como reconocimiento a los avances de la actividad, la cual deroga la Ley 912 de 23 de mayo de 1935 de Organización del Archivo General de la Nación y la Ley 1085 de 16 de abril de 1936 que la sucedió. Gracias por ver el video.